Carlos Rodríguez, su nombre, era el Cherokee de Irazio. Quiero cantar un corrido para los hombres valientes, porque son muy aguerridos, para dar gusto a la gente, que cuando montan a un toro, se enfrentan siempre a la muerte. En el corrido les canto la historia de un michoacano, en el medio conocido como el Cherokee de Irazio, quien apostara la vida en el torneo americano. Gary Valdi en Houston, Texas, en el noveno torneo, algo que no se había visto, nunca en ningún jaripeo, murieron jinete y toro, impactado quedó el ruedo. Blackjack, el nombre del toro, del rancho de la herradura, de los toros pura lumbre, venían de North Carolina, la yurirense tocaba, los sones en aquel día. El toro le cayó encima, después de varios reparos, el Cherokee ya sin vida, y el toro agonizando, los dos partieron a un tiempo, algo que no había pasado. Y así termina la historia, en mi garganta hay un nudo, otro jinete ha partido, ya hasta en el cielo no dudo, por la muerte del Cherokee, el jaripeo está de luto. Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti.